Yo siempre lo he amado y siempre le he dicho lo mucho que lo admiro y que lo guapo que es y todo, pero nunca me peló. ¡Ay, madre! ¡Ácale! Están dando con todo. Las babuchas. ¿Aquí cómo vas a...? No, porque estábamos en Sale el Sol y luego luego con Mónica Noguera, que le mandamos... ¡Qué! ¡Ay, estamos dando las cabezas del martes! Pero no se armó ahí, sí, no se armó. ¿En dónde, güey? Cuando yo fui de invitado, estaba con ese rollo, güey, como ni... No, era un juego. No, es de miga, es de miga, es de miga. Todo es juego, todo es juego. ¡No!